En el cielo se alquilan barcones para un cazamiento ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Que se casa la Virgen María con el patriarca Señor Sa José Señor Sa José, Señor Sa José Que se casa la Virgen María con el patriarca Señor Sa José Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que ha parido la Virgen María en el porta de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que ha parido la Virgen María en el porta de Belén Cantemos, cantemos a la blanca paloma Cantemos, cantemos a la madre de Dios Cantemos, cantemos al niño de Rocío Que está recién nacido, vestido de pantón Que está recién nacido, vestido de pantón Pato de venir, junto a la pantona Que reina y señora, que reina y señora del campo andaluz Pato de venir, junto a la pantona Que reina y señora del campo andaluz Cantemos, cantemos a la blanca paloma Cantemos, cantemos a la madre de Dios Cantemos, cantemos al niño de Rocío Que está recién nacido, vestido de pantón Que está recién nacido, vestido de pantón